Somos luchadores, y yo creo que eso es muy grande ante Dios y ante todo ser humano. Somos gente trabajadora, los nicaragüenses. Sus riquezas naturales. Esta es la patria que me vio nacer. Orgulloso puede que soy nicaragüense. Nicaragua es bendecido por Cristo. Somos ricos en la naturaleza. Sus riquezas en cultura. Somos personas trabajadoras, honestas y honradas. Nicaragua es bendecida. Suelo donde nací yo.